Código Árgile Zona Horaria Las zonas horarias están en todas partes, ya sea que vivas en Estados Unidos, Inglaterra, o un país de Latinoamérica como México, o cualquier otra parte del mundo. Siempre están ahí las zonas horarias. Te damos unos tips de encontrar la tuya. Ingresamos a Google y escribimos Timezone. Seleccionamos el enlace a la lista de la base de datos de zonas horarias y buscamos a través de nuestro continente y capital el Timezone correspondiente, en mi caso América La Paz. Se puede observar que estoy en UTC-4 y voy a hacer referencia a mi país Bolivia. El siguiente paso es ingresar config.app.php. Encontramos el Timezone y reemplazamos el UTC que se encuentra por defecto con la zona horaria de tu país o ciudad, en mi caso América La Paz. La configuración de la zona horaria es muy importante, ya que nos ayudará a crear un timestamp al momento de la creación o actualización de un nuevo registro, en una tabla de la base de datos. Nótese que la configuración por defecto del Aravel está en UTC, en cambio en mi país estamos a UTC-4, definiendo la hora significativamente.